En el contexto del pacto migratorio que Chile no firmará, hoy el presidente Sebastián Piñera apuntó a un desorden migratorio durante la gestión de la expresidenta Bachelet. Responsabilizó al gobierno anterior por la falta de regulación en esa materia. Claro que el pacto es vinculante. El pacto sí tiene consecuencias políticas, vamos a ser juzgados por ellos, y consecuencias jurídicas. Dicen que esto estaría violando el multilateralismo. ¿Qué significa eso? ¿Que Chile tiene que adherir, suscribir y apoyar todos los acuerdos, pactos que propongan las ONG o los organismos internacionales? Argumentos que ya había dado y que hoy el presidente Sebastián Piñera reiteró en el Consejo General de ERN para no adherir al pacto migratorio propuesto por la Organización de Naciones Unidas. Además, horas antes, el presidente envió una declaración pública que apunta a una mala gestión de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero no todo es política de Estado. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien nos preguntó a nosotros alguna vez algo respecto de la desastrosa política de migración que aplicó el gobierno anterior? Ese es lo que hizo la nueva mayoría de la concertación que fue absolutamente irresponsable. Y promovieron una inmigración irregular y desordenada hacia nuestro país. El hecho evidente es que la migración en Chile estaba en un ámbito, en una tierra de nadie, con un desorden muy grande y que se prestó para abusos que Chile no acepta. El documento entregado por la presidencia detalla graves acusaciones de inmigración irregular, utilizando visas temporarias por motivos laborales obtenidas mediante documentos falsos. Hemos encontrado evidencia absolutamente clara de que aquí la migración no solo se abrió de manera irresponsable, sino que significó un negocio para muchas personas. El Pacto Mundial sobre Migración será votado el próximo 19 de diciembre en Nueva York. Instancia en la que Chile tiene tres opciones, adherirse al pacto ya está descartado, la segunda es rechazarlo y la tercera es abstenerse con reservas, opción en la que se documenta cuáles son los puntos objetados.